Se la disputan Miami y cayó hueso, pero a través de su historia descubrimos la presencia cubana en esas ciudades durante la guerra de independencia del siglo XIX. Hoy vamos a mostrar algo que ha surgido yo creo que aquí en Miami, que es la comida cubana refinada en pequeñas porciones o aperitivos para fiestas, el llamado catering. Así que, bienvenidos al banquete. Bueno, aquí me acompaña Laura de Cárdenas, gerente de Siboney, el restaurante cubano que es Siboney con C. Después vamos a hablar de eso, de hecho mi investigación histórica. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Preséntame, ¿quiénes te acompañan? Ok, está René y está Alejandro. Alejandro. Ellos trabajan en una de nuestras dos locaciones, en este caso es de la calle 8. Y más adelante tenemos una sorpresa musical. Yo te he invitado porque tú tuviste la generosidad de hacer nuestra fiesta del décimo aniversario del noticiero de las 5 de la tarde con Josie Galindo. Tenemos ahí algunas fotos que recuerdan eso. Y a mí me impresionó el hecho, ahí estamos viendo ese momento con nuestro gerente general, etc. ¿Cómo tú has convertido la comida cubana, que se supone que es una comida que lo que importa es la abundancia, exceso de grasa, que no es necesariamente una comida elegante, según algunos críticos también dicen que tenemos el paladar chusma, y tú ese paladar lo refinaste? No, con cosas que tenemos aquí y luego también algunas que ustedes van a preparar. ¿De dónde sale este concepto? Es lo primero, de hacer un, de refinar, porque habíamos hablado de refinar en programas anteriores la comida cubana para sentarse a la mesa, pero para una fiesta. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Bueno, esta idea surge tratando de hacer algo diferente con la comida cubana, como tú bien dices, cuando alguien te llama para que hagas una fiesta, ya no quieren ir a lo tradicional de poner los calentadores y que todo el mundo se sirva, querían hacer algo que fuera diferente, entonces muchas personas lo hacen con las pastas, y nosotros decidimos la misma comida que tenemos en el restaurante, es decir, prácticamente es lo mismo que ahora tú vienes a comer con nosotros y es lo que tenemos en el menú, llevarlo a pequeñas porciones y diríamos que de alguna forma hacerlo con un poco de... Y que luce muy bonito. Por ejemplo, a mí me llama la atención, te voy a invertir aquí el proceso, estos son croquetas, ¿verdad? Sí, esa es la típica croqueta cubana. Pero es redonda. Claro. ¿No? Porque uno siempre está acostumbrado a la croqueta, que sí es elegante, porque creo que viene... croquette, es francesa, ¿no? Sí, yo creo. Es una cosa así. ¿Y esa croqueta qué tiene? Porque... Esto es una croqueta de jamón. ¿Típica? Típica. ¿Pero servida en una copa? Bueno, la sirves en una copa de martini, la pones redondita y luce diferente, pero es la misma croqueta. Es la misma croqueta, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Arroz? ¿Eso es arroz frito? Bueno, eso es un arroz frito, pero... ¿Y es un platanito maduro? Sí. Esto es un arroz salteado que hacemos en casa. Ajá. Es bien popular cuando hacemos este tipo de eventos, todo el mundo lo pide. Es el típico arroz frito, no tiene otra cosa que no sea carne, camarón, tiene pollo, el huevo, y le ponemos entonces un platanito maduro y una vez más lo llevamos a una copa de martini o puede ser otro envase, siempre manteniendo el concepto entre 4 y 6 onzas, que son pequeñas porciones. Porque no todo el mundo fríe el platanito maduro. Eso es una cosa muy cubana que yo descubrí que es una herencia africana. Ah, no sabía. Cómo no. En algunos lugares de África, de donde trajeron esclavos hacia Cuba, existe la costumbre de freír el plátano maduro, porque siempre se fríe el plátano verde. Ahora, el contacto de la comida cubana con otros, con otras culturas, ¿no? Está de moda el ceviche. Sí. Y este ceviche, sin embargo, tiene el plátano también, pero... Sí, nosotros los cubanos le decimos mariquita. La mariquita, ¿no? Los nicaragüenses lo llaman la tajada. La tajada. Pero yo creo que combina bien, es como diríamos que si no le pones una galletita o algo, eso va perfecto con el ceviche. En este caso lo hicimos solamente de pescado. ¿Cómo te enfrentas tú al tema de que los cubanos queremos mucha cantidad? Sí. A ver, ¿cómo es eso? Eso es un problema. Sí, es un problema y a pesar de que nuestras porciones, cuando vas a cenar al restaurante, son grandes... Pero yo me llené porque primero te comes la croquetica. Es ahí el secreto. Después otras sorpresas que ustedes van a preparar en directo, ¿no? Yo creo que el secreto está en la variedad que tú puedas ofrecer. Es decir, estás comiendo cuatro o cinco platos que a porciones normales no pudieras comer, las croquetas, el ceviche, luego el arroz, o como bien dices, las sorpresas que tenemos luego, sin embargo lo vas llevando a poquitas porciones y es súper bien aceptado y al final comiste mucho, pero diríamos que uno como que se engaña a uno mismo, ¿no? Es decir, ves un poquito ahora, no sé si recuerdas que teníamos una sopa de langosta el día de... No, estaba riquísima, ¿no? Y son dos onzas, son unos pequeños, son los shots como los de tequila, son dos onzas de sopa. Y vas ahí, pero te va endulzando... Sí, te va dejando con deseo. Pero tú no crees que nosotros los cubanos, después de tantos años acá, también ha ido el cubano cambiando su paladar con el tema de las dietas. Hay gente que dice, no, no, no voy a estar al restaurante cubano, ¿por qué, qué va? Estoy a dieta. Sin embargo, se puede ir a Siboney, se puede encargar a una fiesta el servicio de ustedes y se es elegante y estamos dentro de nuestro sabor y de nuestro paladar. Así es, es la esencia nuestra, es nuestra comida llevada a estas porciones, para no hacer nada diferente. ¿Pero el cubano ha cambiado o sigue queriendo...? No, Cabo, no ha cambiado, no ha cambiado. No nos hemos refinado. No, Cabo, ¿para qué te voy a engañar? No nos hemos refinado. Seguimos queriendo el plato grande, la milanesa que se salga del plato. No, no hemos cambiado, pero yo lo sigo intentando. Tú sigues intentando, ¿no? Yo no me doy por vencida. ¿Qué más has mezclado de otras culturas con la comida cubana, tú? Hacemos pastas. Muchas veces hacemos raviolis, igual a pequeñas porciones. Hacemos, bueno, fuera de nosotros los cubanos, hacemos como si fueran estas cosas que son como los pepper steak, que es un poco asiático, diríamos, de alguna manera, pero en realidad volvemos siempre a lo nuestro. Otra cosa de la comida cubana. A veces tiene demasiada sal. Exacto. ¿Cómo haces para que, sé que no, que tu comida es dietética, que no tiene exceso de sal, pero sin embargo, como que has descubierto que hay algunos ingredientes que le dan sabor sin necesidad de que sea un... Es muy difícil mantener el balance. Sí. De hecho, siempre encuentras algún cliente que viene a cenar y te dice, por favor, soy hipertenso, no le pongas sal a la carne, no le pongas sal al pescado. Es difícil, te digo, es muy complicado. Pero para eso están los chefs, que en este caso no soy yo, y tratamos de tenerlo todo balanceado. ¿Y qué puede ser? Es mejor cocinar que sea bajo en sal. Si alguien quiere un poquito más de sal o un poquito más de sazón, se puede resolver después, pero si lo sobresalas, después no tienes manera de echarlo hacia atrás. Entonces, es mantener el balance. Tú sabes que lo de las copas, yo estaba viendo una serie Outlander que trata sobre el mundo escocés y descubrí que en esa época tomaban el whisky en copa. Y en la corte francesa, por favor, nadie te podía aparecer con un trago de whisky. Mientras nosotros conversamos, no es que yo los quiera poner a ustedes a trabajar, pero primero que me vayan mostrando qué puedo levantar ahí, qué tienes ahí, cómo es esta historia. Ahí tenemos puré de malanga, que luego te cuento algo sobre eso, y ropa vieja. No, luego, no, cuéntame ahora. Para mí es una combinación perfecta. Y es difícil explicarle a un no cubano qué es la malanga. Te lo quieren comparar con la papa, te lo quieren comparar con la yuca. Es un tubérculo, entonces nosotros lo hacemos de esta manera. Somos bien famosos por el puré de malanga. Hemos logrado que sea, diríamos, como una etiqueta para nosotros. Decían antes, para los niños siempre había malanga. Claro, es que no hay cubano que no nos hayamos criado. Con puré de malanga. ¿Y qué tú haces? ¿También en una copa? Entonces, Ale, puedes servirlo, puedes poner... A ver, vamos a ver. Ahora él pone puré de malanga. ¿Y eso fue una combinación regular en la cocina cubana o eso es una improvisación o una creación? Yo creo que es una creación. ¿Sí? ¿Y ustedes ofrecen servicios a fiestas, por ejemplo? Sí, también. ¿Y no sale esto muy caro, sin decir precios aquí para que no parezca un comercial? No, no sale caro y exactamente es uno de los... Porque es trabajoso, tú dices, ahora para 100 personas hacer todo esto. Sí, pero por eso tiene tanto éxito, porque un ejemplo, si tú vas a hacer comida para 100 personas, con todos estos platos, estamos hablando de comida para 100 personas. Una ración mínima, lo normal son 8 onzas de cada cosa. Aquí estamos hablando que con lo que comen 100 personas podemos hacer un catering para 50, porque te das cuenta que estas onzas llevan 3, 4 onzas. Es decir, son pequeñas porciones y tienen mucha más variedad. ¿Ves? A mí esa es una de las cosas que más me gusta. Esta es la que más... Pero lo que yo me pregunto como negocio, es negocio tener que hacer tantas cosas distintas, ¿no? Porque yo pienso en una pizzería cubana que tiene 4 platos, ¿no? Y que con 4 platos resuelve el problema, ¿no? Y es un gran negocio. Pero si tú te metes en este enredo de tener que preparar, porque tienes que preparar cada una de las cosas, ¿no? Sí. ¿Vale la pena? Da trabajo, vale la pena, y vuelvo al principio. Los clientes hoy por hoy te piden esto. Nadie quiere que tú le lleves 8 calentadores con puré de malanga, puré... No, no, ellos quieren algo así, ellos quieren algo pequeño. Y tú haces el traslado y todo. Sí, nosotros hacemos todo. Y muchas veces hacemos los eventos dentro del restaurante. A mí me impresionó mucho. No sé si hemos estado poniendo alguna fotografía. Sí, yo creo que sí. La pasamos de maravilla. Ahí vemos, mira, todo el equipo que pudo ir, el que no estaba trabajando, el muro, el pobre no pudo ir, porque estaba trabajando, el hombre más trabaja en este canal, ¿no? Pero estábamos allí y nos acompañaron de todo. Yo estaba sin ánimo de politizar pensando, investigando algo sobre la cajita. ¿Tú conoces la cajita? Claro. Ajá, la cajita de las fiestas cubanas. Y yo decía, qué horror ese tema de las cajitas. Y me estaba diciendo, Ana Olema, nuestra productora, que ya hizo toda una investigación, que no encontró, ahí estaba la cajita. Ahí está la cajita. Qué horror. Desde el punto de vista estético, tú me disculpas, ¿no? Hay que salir, hay que evolucionar, hay que... Lo mejor que tenía esa cajita es que si no había cuchara, había que cortar un pedazo del cartón de la cajita y comerse lo que estuviese adentro. Sí, yo, discúlpame. Pero qué ricas eran las cajitas. Sí, imagínate. Cuando éramos niños, qué ricas eran las cajitas. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Sí? No, pero... Esto está bueno, porque además tiene un rellenito, es una papa rellena realmente, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que me engañaron. Esto no es una croqueta. En realidad yo pedí croqueta y trajeron papa rellena. Esto es una papa rellena, esto es una papa rellena, ¿no? Tú tienes música también, ¿no? Sí, también, siempre tenemos. Porque veo que está ahí nuestro querido amigo Tachuela. Tachuela, por favor. Tachuela es. Incorpórate aquí. Tachuela es fundador de esta familia. Muchas gracias, Juan Manuel, que elegante, que se ve que es rica comida de María. Muchísimas gracias. Oye, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a preparar algunos platos más. Vamos a hablar un poco de cómo influye la historia de la alimentación en todo lo que nos ha ocurrido, esta desgracia de los últimos años. Cómo el exilio ha salvado la cultura culinaria cubana. Cómo el daño antropológico que ha hecho esa dictadura incluye nuestra alimentación y la imposibilidad de que ella evolucione. Y yo creo que restaurantes como Siboney y como muchos otros, por supuesto, no es un anuncio publicitario, ayudan a defender nuestra cultura. Así es. Y que el modo en que comemos y en que nos comportamos nos dice mucho también de nosotros. Así que regresamos enseguida, sin ánimo de dar una gran muela. Fíjate, la muela que quiero dar hoy es esta. Yo me despido el comercial. ¿Me llevo el comercial? ¿Me despido el comercial? No, no, no.